chicas y chicas bienvenidos a otro nuevo video hoy vamos a jugar una partida de esto aunque ya lo tengo casi todo pasado pero a este nivel nunca pude pasarlo si a este nivel porque ocupo 600 mil si 600 mil probadme este magnífico y que poder jugar la partida como ven ya tengo aquí 549 mil 200 ahorita estaba jugando la partida que me da más dinero por lo visto era para mí me salí es este como 40 mil pero si está dificilillo porque se me empieza a descomponer el coche a la mitad y es lo que me causa mucho aterrizarlo ahorita harán porque al principio todo es normal pero después la acelera la acelera el chofer el chofer quito aquí esto esto me molesta esto cruchito como ven ya lo estoy ya voy antes de agarrar esa estrella es como un punto de control se explota aquí va a quedar y ahora tengo que aterrizar justo ahí enfrente en esta pista de aterrizar de ahí y tengo que bajar casi toda velocidad para poder aterrizar pues veamos como nos va si lo paso a la primera me voy a emocionar además porque casi nunca lo puedo pasar a la primera vez este maldito juego ya estoy viendo que no ahi se va, ahí se va, ahí se va parece que sí parece que lo vuelvo a agarrar a la primera uh, 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 elévate, elévate, elévate si tocamos aquel pasto valimos que quise como ven aparecimos donde en el punto de control que les había dicho y pues eso y tenemos que ir volando un poco bajo y creo que me pasa así que voy a valer tripulantes creo que hoy van a sentir un fuerte algo fuertecillo oh no si lo aterrizamos bomberos bomberos échale pa' qué bomberos bomberos que ganamos once mil más ciento cincuenta mil ya lo podemos comprar oh yes nenes y nenas oh no oh no oh no what the fuck si me agarro uno de estos vamos a ver los maldica pues vamos en eso les recomiendo este juego está padre vamos a despegarle lento primero lento 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 vamos 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 What the fuck What Pero what No manches tío No manches A fuerte, cárgate Que no quiero alargar El video y elévate ya Y espero que si los pase A ver, no, a ver Quiero ver Que es lo que hace Agarra No la agarre Maldita sea Vamos a sobrevivir Pasajeros, pasajeros Abrochen Sus cinturones Que nos vamos a agitar tantito Y los que están del lado izquierdo No volteen a la ventanilla Y ciérrenla No es apto para ustedes Tenemos la pista de aterrizaje Aquí, 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 aquí Lévate, lévate, lévate Ay, no, vale No, 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 no Pensé que iba a morir Pero Gracias y gracias Y gracias Gracias, hermanos Gracias, hermanos ¿Qué lo he pasado? ¿Qué? Oh, sí Oh, sí Come on, baby Come on Ya nos falta nada Para conseguir Para conseguir esto A ver Vamos Ya sé Vamos Vamos a hacer una mini carrera Este Nigel Si con mi avión Sote carrera Y vamos Y vamos In 3 In 2 1 Ponemos un motor Dori Y valemos Y soltamos el aire Soltamos el aire aquí Oh, yes Aire para ustedes, nikas Sin, nikas Veo Veo Hello, man Oh, yes Y lo agarro Exacto Este Este video Lo estoy grabando A ver Hoy Sábado 30 De diciembre Del 2017 A lo mejor Ustedes están bien El 31 Ya con su familia Allí reunida Y yo haciendo más gameplay ¿Qué? WTF Ya está Lo solucioné Lo mejor Es que no me han arrasado El cuchillo se rodea Es que mi hermano Fue al baño Hacer Del baño El cuchillo se rodea Tum Y Oh, yes Oh, no ¿Qué tan? ¿Por qué moneda tan poquita? Los maldico Los maldico Este Es más solo por Aterrizar un avión Y despegar un avión Y quiero enseñarles Mi titán De guerra Se los quiero presumir Caja Ahorita lo van a ver Esperemos Tener Bien Hago un corte En lo Que El dinero Y Los veo Hasta la Que termine El dinero Pues ya estamos aquí Pues ya va Ya en esta ronda Ganamos El dinero Si En esta Ganamos El dinero Adecuado Para nuestro Yes Oh, yes Oh, yes Man Oh, yes Si se preguntan Yo no sé hablar Inglés Yo solo digo Las palabras Que se me vienen De la mente Si se lo preguntan Dímese Una cosilla Una que otra Y yo voy En primaria En sexto grado Y ya Nuestro Magnifico Casa Y Como le dicen En GTA V Tu Casa Quien no sé Por qué le llaman así A lo mejor Porque Se casan Quien sabe A lo mejor ¿Ves? Por aquí le llaman En tu manera Get Twitter If Twitter 18 O 18 En Inglés Ay, yes Ay Mono Tío Otra vuelta Hola Bien rápido Esta cosa Tío What the fuck ¿Qué? Supongo que Tengo que hacer Ahora el punto Voy a llegar Antes que Jeje Jeje Como ven Oye El mando What? Ah Lo tengo que ir Vigilando Lo mejor Vámonos Otra vez De todas maneras De todas maneras Con mi Con mi Con mi Magnífico Jeje Un razado Tenía Que comprar Y yo Y yo Y yo Y yo What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenés que Comprar Tan caro? No, no ¿Por qué? Tan 100 Normal No manches Pues hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Denle likes Suscribirse Para más videos Como este Y pues Hasta la próxima Adiós